¡Aplausos! La uva que pronto se convertirá en el nuevo gosto de esta fiesta de la vendimia de 2017. ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! Ya está la uva en el lagar dispuesta para el acto de la pisa. Va a nacer el Jerez tras que la uva pase a ser mosto, aguardando en la bota una metamorfosis que por mor de la naturaleza y de los cuidados del hombre lo convertirá en uno de los caldos más sublimes del mundo. El Jerez nace en el corazón de la ciudad que lo cultiva, siguiendo la antigua tradición de molturar la uva con los pies, y lo hace ante este incomparable marco que es la catedral, el recuerdo de un impuesto sobre el vino que en el siglo XVIII contribuyó a sufragar los gastos de edificación del templo. Fue el vino entonces uno de sus patrocinadores, de ahí que cada año se renueve esta unión al nacer el nuevo monstruo. Mientras se inicia la pisa, la banda municipal de música de Jerez, a la manera tradicional, nos interpreta las corsarias del maestro Alonso. ¡Aplaudamos pues el comienzo de la pisa de la uva!